La música de Jesús Adrián Romero Jesús Adrián Romero La excelente canción Mágicas princesas Para mis princesas A ver que se les parece Tengo dos excusas en mi mente Para recordar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con piamas y con trenzas Que juegan a ser nomás Que se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Uy, entre gimnasia y la tarea Van corriendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Su corazón Son como jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Hoy, entre gimnasia y la tarea Van corriendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia y su valor Quiero cuidarles Su corazón Ay, ay, ay Les quisiera detener Les quisiera detener Hora ¿Qué le puse? D Gotta judge